Como cada día se levanta Juan para la oficina Mira de reojo a su mujer que aún duerme tras de él No tiene grandes ilusiones Pues la jornada que comienza es para él Un día más sin nada de especial En su mente solo vive el sueño de escribir un libro Una gran novela para conseguir éxito mundial Y dedicarlo todo a la mujer Que le dejara hace tiempo ya Y a la que quiere aún Y no puede olvidar Come fuera sin ganas ni tiempo De volver a casa Y alargar las tardes Escribiendo solo en un café Escribe notas para el libro Escribe notas para ella Que nunca llegarán A ser realidad Sigue imaginando que podría Rehacer su vida Pero se hace tarde Pero se hace tarde Y tiene que enfrentar Su mediocridad Regresa una vez más para fingir Ante una esposa demasiado gris A quien no puede amar Lalalalalalalala Lalalalala La, la, la... La, la, la... La, la...